Y me dice, vos como que sos loco, me dice, vos como que te hace falta un tornillo. Y yo le digo, ahí está, ya estuvo, no hablemos más, tornillito. Debido a muerte mi situación, en dos años estuve ingresado cuatro veces en el hospital, producto de eso. Bueno, los chicharrones, prácticamente día por medio, si todos los días me piden encargo, pues todos los días se hacen, siempre se mantiene carnita preparada. Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Hola, mi nombre es Simeón Márquez, conocido también como Payaso Tornillito, nacido en San Francisco Gotera, y aquí estamos con este emprendimiento. Esta es mi historia. Don Simeón, ¿cómo estamos, güey? En esta oportunidad, queremos que conozcas la historia de Simeón Márquez, un hombre luchador, multifacético, conocido como Simon o Payaso Tornillito. Describir a Simeón Márquez, yo lo diría como un ser humano bendecido por Dios, a pesar de mis altas y mis bajas en el transcurso de lo que Dios me ha prestado de vida, como una persona luchadora, una persona incansable, una persona tesonera, y sobre todo una persona amigable. El nacimiento de Payaso Tornillito no fue una casualidad, sino que algo que ya, digo yo, tenía que suceder en mi vida, porque en mis orígenes, en mi niñez y juventud, me gustaba de participar mucho en los puntos artísticos en la escuela, me gustaba pasar a exponer en clases, en lo que fue de primero a noveno y en el bachillerato, me gustaba también participar en los famosos lunes cívicos, me pasaban a rezar la oración a la bandera, y de ahí me fue naciendo eso, de que me gustó hablar en público, o sea, era nervio de hierro, como le llaman, entonces para mí fue un don que fui descubriendo y lo fui trabajando poco a poco. Antes de ser payaso, primero fui DJ, fui animador, entonces en mis inicios fueron más que todo publicidad comercial, logré trabajar para la corporación Dinan, que distribuyen pues la marca Yumi, el aceite Mazola, luego empecé a andar en diferentes comerciales de San Francisco Gotera, también laboré para Piso y Azulejo Flores, y allá por el año 2007 nace Tornillito, gracias a una invitación de un amigo, para contarle mis orígenes, mi primer evento fue allá en el Kinder Liro Star en San Miguel, entonces fue ahí como nace Tornillito en el año 2007, y un amigo me decía, mire, ¿cree que usted la puede hacer de payaso? y yo le digo, lo vamos a intentar porque animador yo soy, y algo me tiene que ocurrir, para empezar mi nombre no fue Tornillito, mi nombre era Rojito, pero resulta que en el ámbito artístico, cada payaso, cada artista, animador tiene una marca, tiene un sello, entonces me dijeron, si tú tienes un papá que se llama así, o un hermano que sea payaso y se llame así, tú lo puedes utilizar, si no pues tú tienes que cambiarlo, y así pasó un tiempo como Rojito, de ahí un buen amigo mío, Edgardo Reyes, que en ese entonces tenía Tienda Julia María, hoy pues él tiene el Turicentro Janucas del Valle, me dice a mí, bueno y cómo te vas a poner, empecé a trabajar con él en las Tiendas Julia María, y ya sacaba eventos yo de payaso, me tocaba prestar o alquilar trajes, comprar un poquito de maquillaje, y me dice, vos como que sos loco, me dice, vos como que te hace falta un tornillo, yo le digo, ahí está, ya estuvo, no hablemos más, Tornillito, esa fue la idea, el chispazo pues, porque yo siempre he sido excéntrico, siempre he sido alegre, jovial, y él me dice, a ti como que te hace falta un tornillo, entonces de ahí nace el nombre de Tornillito. Simon, desde hace algunos años, también ha emprendido en el área gastronómica, con su venta de tortillas, y los únicos e inigualables chicharrones de cerdo, que prepara con un sabor especial, que es lo que lo caracteriza, y lo que hace que la gente los prefiera. Hijo, ¿qué hay? ¿Qué hay? Váteca, ya quería el sabor. Bueno, los chicharrones, prácticamente día por medio, si todos los días me piden encargo, pues todos los días se hacen, siempre se mantiene carnita preparada, carnita para preparar en espetón, o a la parrilla, o para preparar chicharroncitos, siempre están a la disposición. Actualmente, como ustedes pueden ver, tenemos un puesto de tortillería, de lunes a domingo, y en la cual, pues, también preparamos, cuando nos hacen encargo, o en ocasiones especiales, desayunos artesanales, digo yo, típicos, lo hacemos con fuego de leña, preparamos lo típico de un desayuno, platanitos fritos, frijolitos, arroz negrito, huevitos, cremita, o sea, lácteo, aguacatillo. Y también la especialidad que yo siempre he tenido, es los asados, al natural, al carbón, ya sea en espetón o en parrilla, de rejo, de cerdo. Y también cuando me encarguen, alguna celebración especial, si usted tiene algún peligüey, algún chanchito, algún ternerito, yo se lo destazo, y se lo preparo, le hago consomelos, asaditos, chicharrones, lo que usted quiera. Y pues, con la tortillería, fue una combinación, de algo que es experta, mi compañera de vida, desde los seis añitos de edad, comenzó a hacerlo, y yo que tengo, desde los diez años, que aprendí a destazar cerdo, creo que nos hemos juntado, dos luchadores, dos personas con entusiasmo, y con ganas de salir adelante. Usted nos puede encontrar acá, por Panadería Navilma, en el corazón de Gotera, aquí en Barrio La Soledad, en la Cuarta Calle Oriente, y también, como ustedes pueden ver, también tengo mis piñatas. Si usted me busca, para un cumpleaños, yo le ofrezco la piñata, los dulces, el palo de piñata, tengo el sonido, tengo inflables, tengo ciguitas, y sobre todo, tenemos las ganas enormes, de brindarles un buen espectáculo, como muchos ya lo conocen. Tornillito, para los que me han visto en eventos, nunca, jamás de los nunca, me han escuchado, un doble sentido, una burla para un cliente, o para un asistente de un evento, ni mucho menos, con el perdón de mis amigos payasos, poner a bailar reggaetón, a un niño, o sea, es muy mi manera de trabajar. No crean que nos hemos olvidado, que se están cociendo los chicharrones, pues, hay que estar muy pendiente, para que queden en el punto perfecto. Lento, si le ponen mucha llama, se quema, se tuesta. Así quedaron, están listos para degustarlos, y pues, no podíamos quedar, sin probar, este manjar salvadoreño, tortillas recién salidas del comal, con chicharrones de cerdo, riquísimos, 100% recomendados. Bueno, y ahondando más con la faceta de mi personaje, mi otro yo, mi alma gemela, tornito, me ha regalado bonitos momentos, experiencias, porque, sinceramente, disfruto mi trabajo. todos realizamos un trabajo por necesidad, porque tenemos necesidad de salir adelante, necesidad de cubrir nuestros gastos, necesidad de las responsabilidades familiares, pero este trabajo, sinceramente, de corazón, yo lo disfruto. Ustedes no saben, amigos y amigas, el alcance que se tiene como payaso para ser un ente de cambio en la niñez. El payaso es una persona multipacética, que tiene un imán, tiene toda la atención, principalmente con los niños, y representa mucho para un niño. Y tornillito para mí ha sido lo máximo. Claro, he tenido también problemas personales, que a veces no tienen que mezclarse con mi personaje de tornillito, pero hablar de tornillito, el amigo de los niños, me llegó a conocer nuevas amistades, familias, lugares, experiencias buenas y malas, y pues me he quedado con toda esa vivencia en lo más profundo de mi corazón. Pues fíjate que dentro de las vivencias personales, yo disfruto mucho, por ejemplo, la música, me gusta el arte, me gusta leer, soy bachiller, soy bachiller contador, de los contadores de antes, como le dije, o sea, de los que podemos contar, que necesitamos calculadora, nos aprendíamos la tabla, aprendí taquigrafía, mecanografía, recibíamos clases de moral urbanidad y cívica, muchas materias que hoy son necesarias, que me ayudaron en mi formación. Simeón Márquez nos cuenta algunos momentos muy difíciles en su vida, escenas que han quedado marcadas, sin embargo, el deseo de lucha y superación es tan grande, que es lo que le ha permitido vencer los obstáculos y salir adelante. Bueno, hablar de Simeón, como le decía de un inicio, es hablar de una persona luchadora, creo que muchas personas han pasado igual o peores situaciones de las que yo he vivido, para empezar, soy el mayor de cinco hermanos, mi propio papá genético no lo conozco, a los dos años mi mamá inicia una nueva relación, me crió con un padrastro, el cual pues cuando yo tenía la edad de 14 años, él nos abandona, entonces venimos de un hogar desintegrado, hubo un abandono familiar, hubo etapas de la vida en las cuales me tocó hacerme cargo de mis hermanos, les lavaba, les echaba, les cocinaba, y fue una experiencia que me marcó de por vida. Luego, joven, estudiándome bichurato, me convertí en padre de familia, mi primera experiencia, en la cual pues también fue muy significativo, en lo cual tuve que sacar todo aquello que había aprendido a tan corta edad, le doy gracias a Dios que a los 10 años empecé a destazar, aprendí, vengo de una generación de destajadores de cerdo, me llamo Simeón, por mi abuelo Simeón Márquez, cuando sucede eso del abandono de hogar por parte de mi padrastro, pues empiezo a destazar cerdo, más cuando me convierto en padre de familia joven, ese fue mi primer recurso, estuve destazando cerdo, de ahí, sacándome mi bachillerato, empiezo a desarrollar muchos trabajos temporales, anduve de ayudante de albañil, estuve aprendiendo panadería acá, donde nuestra buena amiga doña Vilma Pacheco, sé panadería, estuve en un taller de mecánica, anduve trabajando, descargando camiones de arena, cargando camiones con piedra, anduve entregando recibos de telefonía y de agua en San Miguel y la zona oriental, estuve en un cargwash, fui ayudante de cargwash, bueno, he agarrado cuma, lecho de todo, de ayudante en talleres de carpintería, aunque no me lo crean, de todo, de todo, cuando digo todo, es todo, así es que, de ahí me fueron marcando experiencias personales, en las cuales hubo episodios muy negros, muy sufridos, por malas decisiones, por cuestiones que a veces te vienen a la vida, conocí del alcoholismo, en una etapa también conocí de la drogadicción, en las cuales pues me marcaron también momentos muy trágicos y muy dolorosos en mi vida, fue una etapa ya por el año del 2004, mediados del 2003 hasta el 2006, inicio del 2007, que fue una etapa muy negra en mi vida, me involucré mucho en las cuestiones de drogadicción, venía de problemas familiares, acababa de perder mi primer hogar, no tenía una figura paterna, estaba sin rumbo en mi vida, estaba mi vida destrozada, pero más sin embargo allá por el 2007, logro como un despertar espiritual, y más no sabía lo que me iba a venir más después, apenas empezaba yo a dar un paso para salir de donde había caído, luego de transcurrido unos dos o tres años, a partir del 2007, logro vencer la adicción, que no cualquiera logró, todos los que han pasado por mi situación saben que las adicciones a drogas son tremendas, son destructivas, donde te esperan resultados que ya todos conocemos, una enfermedad crónica, terminar en un hospital, terminar en un manicomio, en una cárcel, o muerto, luego de eso pues yo formo un segundo hogar, en el cual pues también no se pudo, nos divorciamos, tengo dos hijos, y te lo digo, vinieron muchos problemas, problemas que creo que muchos han pasado por mi situación, más sin embargo yo seguía luchando, he sido una persona muy espiritual, y a mi manera yo siempre le pedí a Dios, pues ayúdame Diosito, yo no soy de mal corazón, he tomado malas decisiones, pero no soy de mal corazón, y producto de todo ese desorden, me empezó a perjudicar ya en mi área laboral, empecé hasta a dañar mi imagen como tornillito, ya no era la reacción, empecé a caer en el alcoholismo, no iba a eventos, dejaba eventos votados, o mandaba a otra gente, en el cual pues yo aprovecho las cámaras, para también pedir disculpas, si alguna persona alguna vez, se vio perjudicada o dañada, por esas actitudes, o esas situaciones que yo creé, en la cual pues poco a poco he ido mejorando, y luego el alcoholismo, me empieza a camuflajear un estilo de vida diferente, llegaba a eventos, a jaripeos, con los amigos, con la charada, y me iba metiendo, aunque yo no lo quería ver despacito, a un pantano, que luego vino a detonar en situaciones muy graves, hace como un par de años, logro conocer a mi actual compañera de vida, y yo venía de una etapa, desastrosa, perder un segundo hogar, y en la cual pues, yo tuve que poner, como decimos salvadoreños, las barbas en remojo, y yo decía, ¿dónde está aquel simeón? Aquel simeón luchador, ¿a dónde está todo aquel trabajo que yo he hecho? ¿A dónde están mis anhelos? ¿Dónde están mis esperanzas? Y sobre todo, ¿dónde está mi fe? Y había que dar un cambio rotundo, pero los designios de la vida, y los planes de Dios, dicen que no son los planes del hombre, empiezo a trabajar siempre en lo mismo, y ya duraba tres, cuatro meses en sobriedad, luego venían las recaídas, problemas por un lado, problemas por otro, y yo detonaba en el alcohol, caí en cuadros depresivos de aislamiento, me encerraba tres semanas, sin comer, sin dormir, sin tomar agua, ya era de vida o muerte mi situación, en dos años estuve ingresado cuatro veces, en el hospital, producto de eso, vino para mí en el año 2022, el año pasado, en el cual sí toqué las puertas de la muerte, estuve tres ingresos en dos meses, y estuve paralizado en cama, siete semanas y medio, sin poderme mover, ni manos ni pies, estuve tan mal, en el que mi sistema nervioso colapsó, y si estoy vivo, es por un milagro de Dios, y yo decía, Diosito, ayúdame, por mi misma cabeza, como de muchos, por mis mismas decisiones, yo había llegado a esa situación, y mi mensaje es, aprovechando los buenos amigos de Morazán Digital, es que a través de esta entrevista, si hay muchos, o muchas que están pasando, situaciones iguales o peores, lo primero que yo les aconsejo, es que jamás, nunca, pierdan la fe en Dios, no importa la religión, que usted profese, si usted cree en un ser superior, hágalo, pero de corazón, con el alma rota, con el corazón desperazado, como usted, usted con los sentimientos destrozados, dobleguese a Dios, duele, duele, yo lo sé, y mucho, pero no nos queda más, que encomendarnos a las manos de Dios, y Dios obrará, si se lo estoy diciendo, es porque yo he sentido eso, yo venía jugando con, con fuego, y no había llegado a ese despertar espiritual, verdadero, como yo le llamo ahora. Es decirles que estamos en un momento, futbolístico, clave para Morazán, hace 30 años, Fuerte San Francisco, desciende a la segunda división, y hoy, está a un paso de regresar 30 años, después a la primera división, pero también están nuestros buenos amigos, del Club Deportivo Pipil, nuestros hermanos Cacahuira, morazánicos también, que están en fase semifinal, yo lo dije hace como dos meses, que el que subiera, iba a ser del oriente, y si es de Morazán, mucho mejor, entonces, tenemos ahorita, un 50 y 50, de Fuerte San Francisco, y un 35% de Pipil, entonces, si lo sumamos, tenemos un 85%, y pues fuera lo idóneo, verdad, entonces, aprovecharle para que alentemos, a estos equipos. Bueno, mi mensaje sería, primeramente, que nunca se rindan, nunca se rindan, cuando ustedes tienen una meta, o un sueño por cumplir, cuesta el inicio, el primer paso cuesta, pero después, el proceso, para mí, tiene que ser divertido, tienen que disfrutar ese proceso, esa transformación personal, a través de alcanzar sus metas, como lo decía, venimos de una generación de posguerra, donde muchos padres, fueron a Estados Unidos, dejados a sus hijos chiquitos, se crecieron con los abuelos, hubo limitantes educativas, limitantes laborales, pero hoy, los jóvenes tienen, más espacios, hoy se está contando, con mejor apoyo, en el área educativa, en el tema de la seguridad, ha habido un cambio, rotundo, entonces, tienen muchos a su favor, lo que les queda, nada más a ustedes, meterle ganas, meterle ganas, y seguir adelante, si se pueden preparar, con una carrera universitaria, háganlo, aprovechen, que papá, mamá, o alguien en Estados Unidos, nos manda la remesita, o que ustedes tienen, esa facilidad, a través de becas, o por medios propios, de estudiar, y seguir adelante, porque ustedes van a ser, el ejemplo, el camino a seguir, de otros jóvenes, o otras generaciones, que vienen atrás de ustedes, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno, es la paz, y créame, que si usted, con la sinceridad de su corazón, y su alma, hace una oración, esa oración, no regresa vacía, Dios le va a multiplicar, todo lo que usted haga, en su vida, y sobre todo, pues, Él nos ama, en gran manera, así es que yo les agradezco, por la oportunidad, y como siempre, a seguir adelante, Simeón Márquez, Payaso Tornillito, a sus órdenes, y gracias por la visita.